Para afrontar conversaciones difíciles es necesario que aprendas a comunicarte mejor y estas 8 claves te van a ayudar y mucho Para afrontar conversaciones difíciles De esta forma vas a consolidar un modelo de relaciones interpersonales que te van a ayudar a sentirte más seguro y firme en cualquier situación ¡Gracias!